pero bien duela la cintura entonces digamos que los riñones quiere que quedase contento de que yo le diga que eso es está malo los riñones hoy si? contento? no por lo que me habían dicho los médicos en cambio yo si me hice los presonidos y me salieron cálculos en los riñones ella si ya los exámenes pero de igual manera hay que chequearlo porque como siempre digo yo hay que chequearse a tiempo y no que afuera de tiempo ya es demasiado tarde si mira que dolor yo no fui por los dedos y no iba nada de malo de la cintura ni nada no sentía nada y ya regresé con dolor de estómago y con dolor en la cintura mira que feo pues yo creo que nos vamos a estar yendo y quisiéramos seguir aquí pero aquí no se fue Pablo pero nosotros tenemos frijolitos ahí no quieren comer algo pero frijol no dicen que de noche no es bueno lo negre a uno no tiene grasa no tiene nada gracias ñejo bueno yo que soy sincero no he cenado pero no venía a cenar tampoco mire como sabía que iban a venir ustedes si se fresquito ahorita no hayamos ni que echarle a la red hacer fresco para dejar a vernos ahorita hagan café y métanle a la red para que no se arregle mañana van a ser hecho hielo no es que le estaba congelando porque estaba en el máximo pero al menos la probaron ¿dónde que está el cielo? arreglito si al menos ya nos desengañamos ajá venga que ayuden a combatir los monstruos a combatir los monstruos las monquitas miren hay ño ahorita ya está allá ahorita no hay pero al prender las luces es origen del animalero yo que no prenda ahí porque si no solo aquí sino no vamos a poder dormir un mosquero se ve clarito que alegría estar aquí en su casita nueva aquí me mantengo yo vivo a la eva está bonito la casa y todo lo que está algo feo hoy con solo ahora los dos resultamos así y que puchito pero de todos modos y hoy lo que vamos a hacer no tiene que llevar un tiempo tiene que aparecer en costilla de algo mire pues esto lo dijo hermano Tony Rodríguez el que les apoyó con me acuerdo y con las ventanas con las dos ventanas ay di cuando él escucha así a chaques ajá me da risa me dice dígale a y no es mentira miren pues a que miren que no es mentira dice que se va a reír cuando miren este video porque dice hermano Pablo dijo lo que no tenía que decir ya no tengo la culpa hermano hermano Tony no y es cierto Pablo si tiene que llevar uno en el tiempo que así es aunque uno no quiera siempre se enferma de los frutas miren pues aquí tenemos un video donde fuimos a visitar a la hermana de Mari y ella dice que no sé que enfermedad es y se la están pandeando sus canillas y pobrecita anda chanqueando y miren que me mando a decir aquí dígale a su cuñada dice aquí que en Eclesiastes 12 está dando duro por allá y en Eclesiastes 12 1 dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malo que usted está pareciendo diga es cierto y es así antes que vengan los días y lleguen los años de los cuales digan no tengan ellos contentamiento así es que quiero ir al culto mira me puede llevar no quiero ya no puede ir uno porque no lo llevan quisiera ir al culto pero no aguanto la riu apure esperate mija pero la juventud cuando uno está enterito con ganas eso a veces no se lo entregamos al señor o si no cuando ya ve quien viene allá ay dios allá viene el pastor ay dios ya no lo tanto viene si es cierto y que nos llevaran a donde no queramos ir si queremos bueno si no y en la biblia dice que cuando dios ama al a la persona que sea manco choco renco tiene que llegar pero de que llega llega si están los planes si no se compone manco va a llegar de las dos manos pero va a entrar en la biblia dice que así es Pablo es real no esta molestando no es realista si eso no es mentira es cierto yo no tengo por qué decir que no si es la realidad sale por lo que dice hermano Tony Rodríguez Eclesiastes 12 uno esta dando duro por allá digale que con nosotros no hay ningún problema que mande textos de la biblia que nosotros estamos atentos ay que saluditos hermana Nancy que Dios la bendiga ya le di su mensaje así es es increíble es la pura verdad acuérdate y hay otro bonito mira Isa ahí viene para los jóvenes dice acuérdate joven dice Eclesiastes 9 7 si no estoy mal alégrate joven dice en tu en los días de tu juventud y anda en los caminos de tu vista como que dice haz lo que quieras pero lo más lindo dice que Dios te juzgará no eso no lo digo como quien dice joven haz lo que tú quieras no tengas pena matar robar chupar fumar mujería de lo que le de la gana a él y tome placer tu vida en los días de tu adolescencia pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios oh my god eso es lo duro ajá ajá ya no hablemos de eso es bonito es porque uno va aprendiendo no pero pero es bonito pero a la vez si no se practica es lo duro pero ya queda por eso mejor pensemos en la comida que esta haciendo vamos a ver venga venga tu quieres no prenda la luz porque si no no va a poder cocinar va a ver vamos a ver aquí como si no que en vez de echarle tal azúcar le va a echar mejor alumno no mira estoy experimentando algo estuja nueva van a lingia mire vale la pena regañar un poquito no regañen no vaya mire ahí esta llena de trastes así la querían ver ahí esta de llena y que le parece hoy si muy bonita preciosa preciosa esta a mi me me gusta porque ya me estoy pintando fuego y manualita lo único con esta si voy a tener que comprar mi par de fósforos porque esta si usa fósforos pero mire desde México actual yo creo que eso ha hecho un médico si eso si ustedes me trajeron un animalón dice 500 pocos galgas así dicen pero a ver si era verdad a ver si traía cabal bueno mana ligia usted quería ver cocinar a doña eva en su estufa no dice 500 200 200 200 200 fósforos de seguridad así es mire mana ligia aquí estoy cocinando la cena para paulito y mari para nosotros también pero ninguno nos comió y estamos aquí mire vamos a hacer una cena para ellos estrenando la estufa y aquí mira yo ya usando la estufa no voy a pasar aquí porque solo me voy yo y la guarda y saca la viejita otra vez no ya no la evo o yo no la he visto no la he visto cuido doña eva traje pues si tenemos algo así para encontrarla chiquitita otra vez no allá una vez allá fue lo que hicimos que como estuvieron trabajando ahí en la en la cocinita entonces allá fue allá fue cocido licor con leña eso sí pues qué alegría añadieron no hay palabras como dar agradecimiento por todo esto si de verdad que sí porque estoy muy feliz muy agradecida primeramente con Dios y de ahí con las personas porque de verdad de que es un afecto tan grande que tienen para con nosotros yo creo que por eso ella era solo enferma vivía allá sí no como uno como que estar en casa que no es de uno uno quizás no se siente bien se siente maniado uno porque no uno se siente uno y un cuarto solo un cuarto como este y tío al estilo la capital y no podíamos hacer no se puede y no puede uno hacer nada hijo porque si así lo tiene uno mientras vaya y siempre que la hayamos ahí toda afligida no es sí machita dijo cambio aquí ella está bromeando dijo a Giovanni que si no se compone Banco va a llegar al reino de los cielos no le va a estar reclamando ni reañándola más tarde porque es palabra de Dios no aguanto no apenas lleva yo me encargo yo voy a hacer el mesero por un rato porque siempre que me acuerdo de la cocina me trae malos recuerdos verdad yo no tengo buenos recuerdos no tiene nunca me olvides quisiera olvidar el restaurante ¿cómo se llama? el restaurante no allá en Estados Unidos digo yo Timichan saludito ahí a todos los que trabajan en el restaurante Timichan porque hay varios de aquí el jabalí que trabaja en esos restaurantes no me trae ningún cuidado bonito me dejaban el montón de olla ¿cómo es? ¿cómo es el nombre del restaurante? Timichan Timichan bueno me dijo no se me olvide hasta la cara de la china tengo grabada en la mesa mejor platiquemos de eso otro día ya no voy a dormir pensando en la china ¿dónde está el baño? se me ocurre decirle yo también ¿por qué no pensé un poquito? ¿en español? en español como dijo mi hermana tan chego ay escríbanme ¿dónde está el baño? le ha dicho ¿dónde está el baño? como que tal vez pero vengo yo disculpen ¿dónde está el baño? le digo y ni sabe que me dijo guau perdón dije yo sigo atrás le dije no sigo con eso jajaja no se vaya a trompezar o botar a los rigolitos jajaja jajaja